Idael Pérez, ministro de la agricultura en Cuba, sostuvo un conversatorio con productores del poblado Jivacoa en Manzanillo este miércoles para incentivar la soberanía alimentaria. El titular llamó a los labriegos a lograr mayores producciones sobre la base de la atención individual y sobreponerse a los efectos del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. En Jivacoa están muy afectadas las plantaciones de maíz, las siembras de yuca, boniato y otros. Asimismo, algunos cooperativistas han visto afectadas sus viviendas, pero se trabaja en reanimar la comunidad y darle la solución a varios problemas generados por las inundaciones. Idael Pérez, ministro de la agricultura, agregó que las importaciones de productos han disminuido como la cantidad del presupuesto asignado a la agricultura, que ha tenido un recorte sustancial por múltiples factores, de ahí la importancia de producir localmente a pesar de las condiciones adversas del clima y la economía mundial. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.